Muy bien, 11 de la mañana, 34 minutos, y seguimos con más información, información internacional, nos vamos a Afganistán, porque están denunciando que los Estados Unidos se quieren quedar con los activos del país. Esto es, por supuesto, una tensión que recrudeció hace ya prácticamente un año y medio, luego de agosto del año pasado, cuando el gobierno talibán volvió a tomar el poder, expulsó a las tropas estadounidenses de todo su territorio, y, por supuesto, crecieron las tensiones y se rompieron estas relaciones diplomáticas. Ahora los talibanes están acusando a los Estados Unidos de apropiarse indebidamente de estos activos y pidieron que sean desbloqueados sin condiciones. Esto se dio un día después del rechazo de Washington de liberar miles de millones de dólares. Lo que dijeron fue exactamente lo siguiente, Estados Unidos se apropió de los activos del pueblo afgano, esto fue lo que declaró el portavoz del gobierno afgano, y aclaró que Estados Unidos no es el propietario de esos fondos, insistió en este tema y pidió que sean desbloqueados sin condiciones. Por su parte, los Estados Unidos anunciaron el miércoles la creación de un fondo en Suiza para administrar la mitad de los activos afganos, o sea, aproximadamente unos 3.500 millones de dólares, que estaban congelados desde la llegada al poder de los talibanes en agosto del año 2021, y ese fondo va a ser usado para funciones esenciales del Banco Central, como el pago de los atrasos de pagos internacionales de Afganistán y también de sus importaciones de electricidad.